En cabeza Chihuahua, crecimiento económico. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía colocó a Chihuahua como la entidad con el mejor desempeño económico en el país, quien tuvo un crecimiento del 5.9%, es decir, un 4.4% más que la media del país, que fue de 1.5%. El secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, ha comentado que claramente la frontera, a pesar de que se señale que vivirá algún problema con la homologación del IVA, de ninguna manera será así, puesto que el ejercicio presupuestal 2013 cerrará con cerca de 5.000 millones de pesos, esto de recursos federales para inversión pública, y adelantó que para el 2014 se espera alcanzar por lo menos entre 7.000 y 7.500 millones. Veo un buen futuro para nuestro Estado, con una inversión federal en aumento, así lo manifiesta Herrera Corral.